¿Recuerdas el día en que nos conocimos? Y brindamos con... Doer's White Label Tradición, el sabor del triunfo Tradición de cualquier celebración Por su suavidad y por su invariable calidad Tradición, Doer's White Label Tradición de mi generación Sabor de la alegría, color de la victoria Momentos de mi vida que forman mi querida Tradición, tradición, tradición Tradición de sabor, tradición de calidad Siempre presente en nuestras alegrías Doer's White Label, el sabor del triunfo Tradición, tradición, tradición